La Policía Nacional Civil ha tenido órdenes específicas de brindarle seguridad a los centros educativos, tanto públicos como privados. Por parte de la sección de operaciones de la Comisaría 41 de Quetzaltenango, pues se ha elaborado una orden de servicios tipo misión, en donde plasma las instrucciones precisas a cada uno de los agentes involucrados en lo que es la Comisaría 41 de Quetzaltenango y quienes van a dar cumplimiento a este plan, mejor dicho, están dándole cumplimiento a este plan para brindar seguridad en lo que es las diferentes escuelas, tanto públicas como privadas, de la cabecera departamental de Quetzaltenango, así como en los municipios. Queremos manifestarles de que la Policía Nacional Civil cuenta con vehículos de dos y cuatro ruedas, en el caso del casco urbano de aquí de Quetzaltenango, para brindar seguridad, más que todo, en lo que es las escuelas públicas y privadas de este departamento. Derivado de ello, pues, se han dado instrucciones precisas para que puedan brindar seguridad en lo que es estos lugares, más que todo, en las entradas y salidas del alumnado en general, ¿verdad?, para prevenir y evitar cualquier situación en contra de los alumnos que día con día, en diferentes horarios, pues, acuden a los establecimientos educativos. Está involucrado en el itinerario de seguridad que cada uno de los agentes desempeñan diariamente y en lo que es una papeleta de servicios, pues, se plasma hacer presencia policial, más que todo, en las entradas y salidas del alumnado en general, en diferentes puntos. Más que todo, es así a nivel general la misión a realizar, ¿verdad?, por parte de los agentes de la Policía Nacional Civil y se han dado instrucciones de que tienen que hacer presencia, más que todo, donde haya afluencia de alumnos para evitar cualquier hecho delictivo en cualquier punto, ¿verdad? Cualquier sospechoso que usted vea en el perímetro de los centros educativos puede avisar a la Policía Nacional Civil. Imágenes de Estefany López, reportó Abner Kolop.